Estoy recolectando ahorita a las ocho y media de la noche en la parroquia Bolívar, pero mañana a las siete y media de la mañana estaré en Raúl Leónis, porque nosotros estamos decididos a resolver el problema de la basura. Aquí la basura nos inundaba, recogieron los desechos sólidos. Nosotros sacamos la basura todos los miércoles hasta donde el punto de recolección y es efectivo. Estoy encantada con la recolección de desechos. Por eso yo le dije a mi hijo que hay que pagar, porque si no, tenemos que colaborar nosotros mismos con ellos. Estoy de acuerdo a que cancelemos todo esto para que pueda funcionar mejor. Nosotros no vamos a descansar hasta que el trabajo y nuestra ciudad, nuestra casa grande, esté completamente limpia.